La mala suerte que casi siempre me cancelan las mujeres, no estoy diciendo que sea una cancelación planeada. Es tu imagen de apestoso. No, tú no te bañaste, güey. Pero huelo chido. Estás en el peor. Pero huelo chido. Ah, yo huelo jete. Pues eso te parece, según tus fans. Digo, tú puedes comprobarlo, huelo jete o no huelo a jete. Estás lejos, si traes una hoodie. O sea, si me tuvieras que describir, era el apestoso, el güey que no se bañó. No, yo no me refiero a ti, pero pues al parecer tu gente sí. Porque a lo mejor te doy una imagen de una persona desarreglada. Si le doy un toque a ese pelo, ¿a qué planeta me vas a mandar? Si me cortas el pelo. No, si le doy un toque a ese pelo. No, nada a ninguno, güey. Todo está... Güey, yo no me dañé hoy porque hace frío. Y te invito a olerme. No, no quiero olerte. No, no voy a olerte. No es culo. No quiero olerte, güey. Huelo chido. Te creo. No, no me has dado un mal tufo.